Limpiamos otra vez mesa Limpiamos otra vez mesa Que locura Hola como estáis yo soy Hugo Bienvenidos a un nuevo video de Legends of Router Y en este caso vamos con uno de los Mazos todopoderosos y es que Fue muy top en la closet beta También destacó bastante en la Open beta y se sigue manteniendo Después de la release cada vez que vamos Completando esos ciclos y encontramos El momento adecuado de jugar este Tipo de barajas de control Tan pesadas y tan lentas Ya sabéis que cuando digo completar el ciclo Me refiero a ese ciclo de agro mid late Y justamente estamos en ese punto En el que es el momento adecuado De jugar esta war mother control Así que sin perder más tiempo vamos con ello Go Vamos con nuestra war mother Old school gente por petición Vuestra he visto bastante gente que me estaba Preguntando que por qué no jugaba una war mother La verdad que creo que por lo menos hace Un par de meses que no traía nada al canal relacionado Con este mazo y ya sabéis Que normalmente la suelo adaptar Al meta en ese meta que tuvimos Con tantísimo agro llevábamos Las tres garras los tres lamentos y por supuesto También nuestras tres unidades de coste Seis con robo de vida en este Caso lo que se está jugando muchísimo Gente son unidades muy gordas O bien por el mazo de resilientes vale Son resilientes que nos pueden meter 20 20 mazo de monstruos marinos También con unidades muy gordas por lo tanto Tenemos nuestra baraja adaptado A pelear contra estos mazos Que son lo que más nos vamos a encontrar Para eso llevamos tres copias de venganza Y tres copias de la ruina La ruina también nos va a funcionar Muy bien contra mazos Demasear la mesa Que no sean tan pesados Como pueden ser cualquiera que lleve Noxus Jonia Como puede ser cualquiera que juegue Demacia O incluso contra el Miss Fortune Un Sejuani vale Que tanto estamos viendo Porque en ronda 6 Si hemos guardado los puntos de maná Para hechizos Podremos tirar esta ruina Y limpiar la mesa Por supuesto El nombre al mazo Se lo da la carta Llamada de la comandante Que es de lo primerito Que voy a explicar Cuando la jugamos Es un hechizo lento Vamos a perder todo nuestro turno Y encima no No va a ser un turno pequeño No va a ser una ronda 5 No va a ser una ronda 6 gente Vamos a jugar esto en el late Cuando ya tengamos los 9 o 10 puntitos de maná Más la reserva Y lo que hace es que invocamos Un aliado de más arriba del mazo Ahora y en cada comienzo de ronda Lo importante es en cada comienzo de ronda Porque es que si nos gastásemos 12 de maná Para invocar un aliado No sería para nada worth it Por lo tanto jugamos esto Nos pueden tragar esa unidad Que hemos invocado Pero ya sabemos que durante el resto de la partida Vamos a tener una unidad Que va a ir apareciendo en la mesa Para defendernos de los ataques enemigos Y por supuesto también contraatacar Unidades que normalmente van a ser muy gordas Pero lógicamente para jugar esto Tenemos que llegar al late de la partida Y tener todo ese maná Por lo tanto gente Que llevamos para sobrevivir al principio Deciros que el mazo es muy lento Lo he dicho muchas veces Si os dais cuenta El coste El 75% del mazo Es a partir de coste 5 Y más o menos la mitad del mazo Es a partir de coste 7 ¿Vale? Si que es cierto Que muchas de las cartas De coste 5 Son hechizos Por lo tanto Las vamos a poder jugar en ronda 3 Pero aún así Es un mazo bastante lento Para lo que estamos acostumbrados a ver Como turno 2 En mesa Que llevamos un centinela Avarosano ¿Cuándo nos va a interesar utilizar esto? Cuando el rival No nos esté metiendo presión ¿Vale? Si vemos que van pasando las rondas Y no nos van quitando vida No nos va llenando la mesa Podemos meter tranquilamente Nuestro centinela Para ir haciendo un poquito de daño Y ya sabemos que en el momento En que se muera Nos robamos una carta Por lo tanto Recibimos ese espacio Por así decir Lo que hemos gastado de carta De nuevo Llevamos festín Para tradear por unidades Que tienen uno de vida Y nos pueden sacar bastante daño Desde la mesa O para rematar otras unidades ¿De acuerdo? Porque podemos tirar también Una avalancha Que hace 2 A todo lo que está en juego Y luego rematar con ese festín Haciendo 3 O lo mismo con el lamento ¿No? Podríamos hacer un puntito a todo Y luego meter otro puntito más Con el festín También llevamos en el mazo Aceleradores Para aumentar nuestra ganancia De mana ¿Vale? Si no vamos a tardar muchísimo En llegar a llenar Esos 9 o 10 de mana En este caso He metido 2 copias De piedra guardia Ya sabéis que antiguamente Dejé de utilizarlo en el mazo Pero volvieron a recuperar Sus stats Que tenía en la closet beta Que era un 0-4 Cuando la dejaron 0-3 No me convencía nada Moría prácticamente Con cualquier atacante De los que estábamos viendo En el meta ¿No? Con temible Y con muchas fuentes de daño directo Ahora nos lo han dejado Como 0-4 Nos da un puntito de mana Nos sirve para tener Algo en la mesa Y poder incluso Llegar a bloquear Algún que otro ataque Y además Aunque tiremos una avalancha No se nos queda 1 de vida ¿Vale? Como pasaba antes Sino que se nos quedaría 2 De todas formas Solamente 2 copias Si lo robamos Y nos sirve Para acelerar Esa ganancia de mana Sea bienvenido Si no lo robamos No va a pasar nada Luego obviamente Gente avalancha Va a ser nuestra carta Una de las cartas Más top ¿Vale? Carta top 3 Contra los mazos Demasear muchísimo la mesa Mazos que jueguen Con muchas unidades pequeñas Mazos que llenen de arañitas Mazos que llenen de elusivos Avalancha Va a ser verdaderos estragos Y luego tenemos El resto de cartas Para rematar Esas unidades Que no hayamos terminado De matar con las avalanchas Guardia del hogar Sería nuestra primera Carta seria Que podemos jugar en la mesa Sería un turno 5 Por 5 es un 5-5 Que al invocarlo Obtienen más 1-1 El resto de aliados del mazo Esta carta también Tiene muy buena sinergia Con la llamada ¿Vale? Porque la llamada Lo que hace es que invoca aliados Por lo tanto No se activarían los efectos de jugar Por ejemplo El comandante Ledros Si entra en juego Por una llamada de la comandante No haría una cantidad de daño Al nexo equivalente A la mitad de la vida Porque requiere que se juegue En cambio El guardia del hogar Como es cuando se invoca Si lo trae la llamada También daría Más 1-1 a todos los aliados Por lo tanto Muy buena Catalizador Otra de las cartas Que llevamos para Tener más rápido Esa ganancia de mana ¿No? Obtenemos una gema De mana vacía Por lo tanto Es como si en el próximo turno Ya tuviésemos Uno de mana extra Para todo el resto de la partida Y encima nos curamos 3 de vida Esto lo vamos a utilizar En aquellos casos En los que no tengamos garras O no tengamos lamentos Pues para terminar Con cartas de la mesa enemiga Y nos hayan hecho Algo de daño al nexo Queremos acelerar Esa ganancia de mana Y queremos curarnos un poquito Para llegar más enteros Al mid late de la partida Tiraríamos el catalizador En una ronda 3 gente Garras del inmortal Por el contrario Supongamos que tenemos Un cef en mesa Que nos va a pegar Y nos va a ir sacando mucho daño En ese caso Nos interesaría muchísimo más Tener las garras Que el catalizador También nos vamos a curar 3 de vida Por si nos hubiese golpeado En las rondas previas Y nos quitamos del medio Esa unidad Y en el otro caso También que podemos jugar En la ronda 3 Como coste 5 O sea tenemos estas 3 gente Para jugar en la ronda 3 Sería el lamento marchito Caso en el cual Si no hemos robado Una avalancha early Si no tenemos esa avalancha A la mano Y podemos quitarnos del medio Bastantes unidades Porque sean 2-1 3-1 Tiraremos el lamento Porque limpiaremos esa mesa Y encima también nos curamos Por lo que si os dais cuenta Las cartas de coste 5 Vale Hechizos de coste 5 Enfocadas a retrasar al rival Y por supuesto a curarnos Luego llevamos a atrocidad Que es una condición de victoria Normalmente vamos a poder sacar Algo de daño Pues a lo mejor Con la arañita Que pegamos en mesa Con los centinelas 2 o 3 de daño Por partida Gente 4 puntos de daño Al nexo como mucho No van a ser nuestras fuentes Principales de daño Y luego ya nos tocará Rematar en el late A base del poder De nuestros campeones Es el edros Y la atrocidad Pues atrocidad Nos daría una de las condiciones De victoria Lo podemos convear Con el propio ledros Con el combo Que ya conocéis todo el mundo O con trindamer Gente Porque ya sabemos Que es una carta Que aunque lo matemos La propia atrocidad Va a seguir cogiendo Como objetivo A su versión mejorada Por lo tanto Si tiramos una atrocidad A trindamer Tenemos enfrente Un mazo Con islas Y tiran una venganza A nuestro trindamer Para matarlo Y que la atrocidad No lo pille como objetivo Va a morir este trindamer Aparecerá su versión mejorada 9-9 Y meteremos esa atrocidad Que no habrá perdido objetivo Además trindamer Muchas veces Lo vamos a bajar Buffado Con los guardias del hogar Por lo que Lo vamos a poder jugar Como 10-10-11-11 mejorado Por lo que es un remate Muy tocho Además No todas las veces Nos va a interesar Jugar trindamer Y explotarlo Si podemos hacer daño Por la mesa Que va a ser la inmensa Mayoría de las ocasiones Pues podemos pegar Con nuestra unidad Muy gorda Con abrumar Y en el momento En el que sí que decida Al matarla Va a ser cuando podamos Tirar esa atrocidad En respuesta El otro de los campeones Gente que me lo he saltado Y no por nada Porque es de mis favoritos En el juego Ya sabéis que he subido Bastantes mazos con Anivia Sería efectivamente Anivia Por 7-1-2-4 Al atacar Hacemos daño a toda la mesa Un puntito ¿Vale? Si nos lo tumban Como último aliento Vuelve como huevo Anivia Que ya sabemos que es un 0-2 Y tenemos que llegar A la iluminación Para que se vuelva a transformar En Anivia Por lo tanto Es un coste 7 No nos interesa jugarlo Muy a lo loco Siempre que podamos darle Cobertura O bien que estamos a puntito De pillar esa iluminación ¿Vale? Para que huevo Anivia Este cuanto menos tiempo posible En la mesa Y tengamos la versión mejorada De Anivia Anivia mejorada Tiene la misma mecánica Lo único que es un 3-5 Y cuando pegamos Hace dos puntitos A todos los enemigos Y al nexo enemigo Es como tirar una avalancha Pero que solo afecta A la mesa enemiga Y también a su nexo Por lo tanto Buenísima Buenísima incorporación En este mazo de Warmoder Además aparte de jugarla Desde la mano La vamos a poder invocar Con esa llamada De la comandante Y si por lo que sea La metemos en juego Con la llamada Y ya teníamos una copia En la mesa Tendremos estos vientos Cerrados de Anivia Que ya sabemos Que escarchan A dos unidades Que nos va a venir Muy bien en algunos Momentos puntuales Y para pillar por sorpresa Al enemigo Portador de la llama Cuando se me invoca Revive al campeón aliado Más fuerte que haya muerto ¿Por qué llevamos esto En el mazo gente? Otra vez lo mismo Que el guardia del hogar Es cuando se invoca El efecto Por lo tanto Si sacamos Con la llamada De la comandante A un portador Y ya previamente Habíamos jugado Otro campeón Que ha muerto Nos va a traer de vuelta Una Anivia Nos va a traer de vuelta Un Trindamer Y no solo eso Si no es que nos sirve Pues para ir llenando La mesa Con esas copias De Anivia adicionales Ya sabéis que Anivia Aunque muera Y se convierta en huevo Si tiramos el portador Mantendríamos ese huevo Que luego pasa a ser Otro Anivia Más la nueva Anivia Dos Anivias Pegar cuatro de daño A toda la mesa Más cuatro al nexo Muy interesante gente Que más os voy a contar Y por último Lo que ya había mencionado Al principio ¿No? Venganza Para quitarnos del medio Todas esas cosas Muy cansinas Unidades muy grandes Muy pesadas Podemos matar cualquier cosa Que nos moleste Y por supuesto La ruina Que en lugar de matar Una única unidad Mataríamos ambos tableros Pero no preocuparse Porque las nuestras Tienen buena sinergia Con la ruina Trindamer puede volver Anivia puede volver Centinelas tiene último aliento Así como Ledros Que también tiene último aliento Y gente Ya no me quiero enrollar Nada más Y vamos a darle A unas clasificatorias Go Vamos allá gente Warmother Estilo de la vieja Escuela Estilo control Lento del bueno Vamos a ver Que nos encontramos Enfrente Llevamos un daño Decente a la mesa Llevamos buenas Cartas de killer Llevamos un early Muy pobre De mesa Con esos centinelas Y un par de piedras Pero llevamos Buena curación Entonces A ver si podemos Sobrevivir Lo suficiente Como para que Se potencie muchísimo Nuestro mazo Y superemos ya Por value Al adversario Tenemos un yasuo Control Enfrente Nos podría venir Bien la venganza En un momento dado Una ronda Cuatro Lo puede bajar Bastante hinchado La avalancha Por supuesto Que se va a quedar Esto no Hecho en falta Algo de curación Aquí Vamos a quitar De momento La venganza Podemos robar Otra venganza Podemos robar Una ruina Podemos robar Doble avalancha Tenemos varias opciones Para limpiar ese yasuo Doblar Vale En principio Metemos centinela No sabemos Si va a ser agresivo En estos turnos Vale De filos Realmente voy a pegar Dejamos eso tocado Vale Nos quedamos sin unidad En la mesa Por lo tanto Ya no tiene objetivo Para aturdir Y va a ser Más difícil Que infle esto Perfecto Tiene ahí un 1-1 Que podemos matar Con las avalanchas O con un lamento En cualquier Punto de la partida Tenemos siete Vamos a pasar Digo yo que jugar algo Ronda cuatro Si no avanzar rondas Esto nos beneficia a nosotros Al yasuo control Tampoco le viene mal Pasar rondas Imagino que estará esperando A que metamos mesa Para poder jugar lo suyo Ahora tiene que jugar primero Nada Nos plantamos en una ronda seis Yo firmo esto Nos plantamos en una ronda seis Sigo pensando que querrá meter su yasuo En algún momento Tenemos nueve Así que podríamos tirar una avalancha Vale Primero a aturdir Sigue teniendo tres de maná Me la voy a jugar A ver si jugase otra acción No Vale, un minotauro Minotauro nos va a ir tirando buenos a aturdir Lo podríamos quitar con una venganza Realmente no me preocupa demasiado Vamos a tirar solo la avalancha O sea, de pegar Podría pegar él Y tradearíamos O sea, que no creo que lo haga Vale, primera avalancha fuera Y ahora metemos el centinela Para que el aturdir se lo lleve él Y así podemos empezar a hacer algo de daño Si nos deja Ok Estaríamos en ocho de maná Podríamos dejar las piedras también Para que se coman aturdir Y pegar con ambos Vamos a guardarla de momento Vale, tenemos ahí la atrocidad Con nuestro amigo Trinda Si pegamos con el 5-3 Va a bloquear con el 3-2 Vamos a meter de momento otro Tenemos ventaja de maná Tiene la reserva de maná Vacía Vale, John Dobla tu riego Ok Creo que vamos a buscar Pillar la iluminación Ya Lástima, tío Que no tengamos Anivia Porque si tiramos una avalancha Nos perjudica un poco Y la verdad es que las piedras Está bastante bien que se lleve el aturdir Para tener ahí bloqueo Vamos a meter las piedras Nos da 2 por 1 Se lleva el aturdir Tenemos esto funcional Y pillamos puntito de maná Vale, ahí está el puntito de maná Yasuo Yasuo Vale, aquí sí que tenemos que jugar una venganza En Yasuo No voy a gastar maná De momento Vamos a dejarle que pegue O que tire cosas para aturdir Que también puedo hacerlo Y dependiendo Si nos va a ir limpiando Yasuo Cosas Yasuo No hace nada Vale, nos quita las piedras Pero ya tenemos iluminación Anivia Tenemos 6 de maná Solo para darle cobertura Vamos a bajarla Nos la tiene que tumbar 2 veces Y luego la podemos traer de vuelta Con los portadores Ok Creo que vamos a gastar Atrocidad de Anivia En Yasuo Luego en la próxima Vamos a comer ¿Cuánto? 3 y 3 6 O sea 6 12 18 21 Vale Necesitaríamos un block Porque esto nos lo va a aturdir Por lo tanto Si gastamos la atrocidad Para quitarnos a Yasuo No vamos a tener block Pero sí que podemos tirar una garra Con un festín Para quitarnos el 6-4 Va a ser la única que tengamos Para defender Vamos a hacerlo así Se nos queda Anivia Sentinela Y luego podemos hacer Y luego podemos hacer La garra Vale Falla la atrocidad Pero sigue pasando todo igual Nos subes toda la mano Pero no nos lo mata Pasamos No puede bajar Al señorito Yasuo Se lleva la aturdida Anivia Wow Si hubiese bajado algo Teníamos ahí esa ruina Ha hecho bien ¿No? Vale Vamos a bloquear aquí Y En principio No tiene letal Así que Vamos a ver Si mete algún inflador Vale, ¿no? La llamada Que se nos va fuera, tío Buena carta Se nos ha ido fuera, ¿eh? Minotauro Nos va a aturdir Anivia No tenemos para tirar ahora Una ruina Luego bajaría toda la mesa Vamos a quitarnos esto, ¿eh? No me la puedo jugar A darle acción Seguramente tenga un counter Pero necesito verlo ya Luego ya tenemos nuestra ronda Para jugar Si no lo tuviese Vale, ahora va a reponer mesa Por supuesto La subo Vale Y para llevarse nuestra anivia Ok Pero hemos bajado Muchísimo Muchísimo El potencial De la mesa enemiga Madre mía Lo que tenía ahí Vale Necesitamos meter dos unidades Por uno Así que va a ser Si o si el portador Con anivia Cuidadito Porque ha tirado Muchísimos Aturdir Ha tirado mina Palmas Creo que le queda Solo una Pero claro El mazo entero Es aturdir O sea que Mira Otra más Vale Ya no podemos tirar La avalancha Porque nos mataríamos Nuestra propia anivia Pero si que podemos pegar Con esto Vale Le quitamos una unidad Una unidad menos Que pegan a la vuelta Grande filos Vamos a meter un bloc más Bueno Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Gente Porque seguramente Nos puede tirar La que aturde Todo lo pequeñito Así que no me interesa Tener para inflar esto No Dejamos así Guardamos maná A saco Tenemos catalizador Tenemos garra A la mano Ergo muere Pues creo que ahora Si que vamos a meter A avalancha Matamos esto Si no tiene disciplinas Para contestar Porque de momento Madre mía Ha tenido todo Si que tiene Una bandada Vale Nos quedamos sin unidad Al menos Se está quedando Bastante corto De recursos Vale Tendríamos para matar A Yasuo Una garra Y tendríamos un festín Para matar el 3-1 Lo primero Vamos a meter esto Nos quedamos a uno de vida Pero no es letal Si le mete el counter Tiramos la garra A Yasuo Yasuo Se lo está pensando Porque dice Ese festín Es un beiteo De los buenos Vale Uno de vida Hay que tener cuidado En este momento De la partida Quiero tener Maná libre Para el catalizador En todo momento Y aquí si que tenía Una carta O bien un rechazar O bien para salvar Entonces No sé si gastársela ya Y en la siguiente Partimos con el portador Masanivia O meter ya El portador Pensando que no puede Hacernos daño Nos quedamos Vendidísimos Nos quedamos Sin maná No podemos jugar Nada en reacción Vale Rugido Anivia vuelve Que es lo importante Quedan tres cartas En la mano Y una de ellas Es o un counter O una disciplina Era esta ¿No? Vale Vamos a pegar Directamente Objetivo Tumbar Esto Seguramente Nos aturda Pero dos de daño Hacemos Si bloquea Es que Bueno Le da igual ¿No? Si Nos lo va a aturdir De alguna manera O retirar Counter Vale Tendrá otro Gente Porque este Viene desde la izquierda Y aquí tenía otro Hosties Vamos a tirar La venganza Que tenemos Mana en esta ronda Por si tuviese otro Y guardamos La garra Para la próxima Mejor la venganza Porque esta carta Ya si es una disciplina No le sirve Tenía que ser otro Rechazar Vale Vuelve Ya subo Vamos a guardar Mana Necesito tener La ráfaga Disponible Todo lo que pueda Vale Nos mataría Unidad Tenemos huevo Pero el huevo No queremos Que bloquee Metemos un festín Que nos da un block Así que Estamos obligando A que nos mate También La arañita Podemos quedarnos Con un 5-5 Y tiramos De catalizador Vamos a bloquear Con la araña Seguro Salvo que La quite del medio Vale Ahí nos obliga A bloquear Con la 5-5 Ahí nos obliga A bloquear Con la 5-5 Tenemos a Nibia Para bajarla Otra vez Y no tenemos Mana Para tumbar Eso Sin perder 5-5 Pasamos Le queda solamente Una carta En la mano Estamos haciendo El puro desgaste Entero Vamos a ver Si podemos Chuparnos Un poquito De vida Seguimos Guardando El comodín Ráfaga Eso está A 1 Lo podemos Tumbar Con un lamento Oh Pues Tenemos 11 Vamos a meter A Nibia Obligamos A que De esas Dos cartas Sea para Inutilizar A Nibia Porque si no Le matamos Ya a Yasuo Está siendo Un poco Un duelo Yasuo A Nibia Madre mía Partida dinámica Rápida Fresca A la mano Vale No nos la mata Ahora Pegará Tiene ahí El posible Lethal Vamos a tirar El lamento Por si tuviese Una disciplina Ahí le obligamos A que la tire Para defender Wow No había Metemos Un 8-8 Quedamos Más uno Más uno Otra vez Y GG Hemos Aguantado Constantemente Los embates Del mazo De Yasuo Seguramente Que ha habido Situaciones En las que Tenía elecciones Mejor para hacer Por lo tanto Podíamos haber jugado Todavía de forma Más óptima Pero aún así Nos ha servido Para defender Todas las veces Que ha intentado Buscar ese letal Para acabar Con nosotros O sea Buena 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 Vamos rápidamente Con otra partida Gente Aunque va a ser complicado Superar la epicidad De esta partida O sea Casi 20 minutos De combate Contra el mazo De daño Directo Mazo sin campeones Cuidado Aquí el nivel De humillación Puede ser Over 9000 Con lo difícil Que es de craftear Bueno Lo difícil Lo cara Que es de craftear La warmoder Nos gana un mazo Sin campeones El problema Es que está Mucho más En el meta Va a ser El de Elusivos Daño Directo Nos vamos Nos vamos A quedar Con avalancha Lamento Y garras Vamos a quitar El guardia Es que Lamento Y garra Pueden venir bien Dependiendo De la unidad Que tenga Si nos sacan Carmesí No podemos Jugar avalancha Ni lamento Tenemos que ir Con garras Si nos sacan Pequeñas Si que podemos Ir con esto Vamos a dejar Así Vale Doble avalancha Que preciosidad De mano Vale Vamos a comer Un poco En los primeros turnos Una mascota Ok Por favor Sé gentil Buen hombre Encima pega en las impares Por lo tanto Nos pega en la 1 Y en la 3 Nos puede sacar Bastante De vida La mascota Esa que Tiene cierto nivel De retraso Porque Parece ser Que no entendía Muy bien La orden De atacar Se ha quedado Pensando Bueno Tenemos un centinela Que no me interesa A jugarlo Vale Pasamos De momento Si la mano Siguiese así Podríamos ir Con un lamento De hecho Vamos a ir Con un lamento Nos curamos Los dos Que nos ha hecho Antes Impedimos Que aquí Nos meta Cuatro Salvo Que gaste Una disciplina Si gasta Una disciplina La gasta Para defender Una transfusión Vale Nice No he dicho nada Me ha callado La boca Transfusión Si Es Buen Entrar De ahí Estamos en 16 Nos queda una más Para curarla Vamos a guardar Las garras Vamos a intentar Jugar Avalancha Tenemos un festín Vale Pues ahora Si que voy a meter El centinela Y podemos pegar Con él Pegamos con él Lo más seguro Es que entre Si no Pues Un trabe Por una unidad Con el usivo Perfecto Y guardamos Mana A saco De momento Ventaja En mano Vamos un poquito Por detrás En vidas Y en tablero Pero tenemos Ventaja De mano Y de mana Y podría llegar A ser interesante Jugar el festín Ahora Por si nos vuelve A hacer la misma Con transfusión Pero Vale Gente Directamente Avalancha Directamente Avalancha Ya son Tres elusivos Y uno de ellos Pegando bastante En esta ronda Se va a venir Una transfusión No Una retirada Se lo podemos cortar Me quedo Sin araña Luego tendría Tres Nos podría meter Un cef A ver Dejadme Que piense Nos puede bajar Otra cosa También Que no sea esto Y complicarlo Como un cef A coste uno Vamos a cortarlo Teníamos mana Luego para responder Con la avalancha Si nos baja algo Pero Prefiero guardar Una Tiene capacidad De masear Mucho la mesa Vale Metemos nuestro Centinela Nos van a entrar Dos A recuperar Algo de mano Las venganzas Contra este tipo De mazos Que llevan Cartas tan baratas Me sobran un poco Pero es que luego Por ejemplo Gente nos toca Majos Tipo de mafia Que llevan coste 7 Muy elevados O el de barreras Coste 9 O monstruos marinos Y van muy bien Vale Tenemos una ruina Pegamos con esto Vamos haciendo Dos más Con centinelas Otra vez Se va a robar una Vale Vale Tiene otra asesina más O sea Ha bajado una Y tiene otra más Voy a pasar Y estoy arriesgando A que en la próxima Juegue asesina En vez de pegar De cuatro Si pega de cuatro Tiramos una garra A uno de ellos Si baja Unidad Ahí si que metemos La avalancha La que queda Vale Hemos dicho Que podía ocurrir Este supuesto Vale Se queda con cinco De maná Por lo que va a meter Otra asesina Vale No nos curamos Diez de vida No me molesta En exceso Otra asesina Ahí si que ya No puede meter Otro fervor Está recuperando Bastante mano Limpiamos otra vez Mesa Pillamos mano Pero ha mantenido Buena mano Con los combos De retirar Cuidado Vamos a tener Que tirar Venganzas Anticipula Carmeti Nada Lo que haremos Con el muro Vamos a pasar Por si veo Necesidad De meter Una ruina Me va a dar Más ventaja Si metemos Una buena ruina Que si dejamos Las piedras Ahí abajo Un diezmar Estoy por meterle Una venganza A eso Lo digo en serio Vale Tenemos que matar Esto O sea Es super hardcore Es que Nos puede tirar Un fervor Y hacernos Tres más De daño Yo creo Que es lo que va a hacer Yo creo Que es lo que va a hacer Vamos a quedarnos Con el punto De maná En algún momento Tenemos que robar Algo con valor Una llamada Vale Ahí nos puede pegar De cuatro Que seguramente La va a hinchar Se ha arriesgado My friend Vamos a intentar Tumbarla con venganza Y si la hincha O sea Si la hincha Si la protege Ahora tendríamos Que tirar ruina Sabemos que Una es una discípula El rechazar Es lo que más daño Me puede hacer Si tiramos esto Nos quedamos Solo con cuatro De maná Por lo tanto No nos podemos curar Tendría que tener Un rechazar Aquí nos curamos Uno de momento Vamos a mirar En el presente No tanto Hacia el futuro Puede ser Que ahora baje La dos Tres Vale Y teniendo Dos cartas Una de ellas Puede ser un Zed Es que como tenga Un No, no es un Zed Vale, no es un Zed LOL Cierto Mazo sin campeones Teniendo dos cartas Podemos jugar A ruina Vamos a darle Adelante Primera Ruina Es que tenemos Cuatro cartas Carísimas Para limpiar Totalmente Se la sube la mano Que locura La vuelve a bajar Y nos pega dos Solo nos queda Una carta Por saber Lo que es Esto es super arriesgado Gente Pero si no lo hago Voy a ir perdiendo Poco a poco Podríamos seguir defendiendo Si Jugar con venganza Catalizador Si Me la voy a jugar La lotería Nos quedamos sin nada De maná Se puede hacer Un poquito de daño A esto Tirarnos un 10 mar Y GG Nos puede hacer Algo de daño Nos la jugamos Todo el maná Es que todo el maná Todo el turno entero Pero si no Hacer un vídeo De De un mazo De warmoder Sin jugar la warmoder A mi manita Vale Menos mal Que en el próximo turno Metemos algo abajo Al final ha salido bien Tenemos un 4-4 Vamos a poner aquí El block Y vamos a tirar La garra Probablemente Nos tire un Fervor noxiano Si lo tiene O un inflador Pero bueno Seguimos teniendo Catalizador Para jugarlo Así que me parece Mejor combinar Dos cartas Que no tirar La venganza Directamente Y no podemos Hacer nada En respuesta Vale Esa disciplina Ok Ahí nos dejaría en cero Pero Teníamos el comodín Guardado Desde hace mucho tiempo Tío Nos esperábamos Eso con tu mazo Se queda sin mano Sin mesa GG Y ya teníamos Unidad En mesa asegurada Todas las rondas Con la llamada Madre mía Contra las cuerdas Yo lo dije en su día Cuando subí el mazo De sin campeones Por 6.000 fragmentos Gente Tenemos una opción Super competitiva Desde luego Que se puede utilizar Para llegar a máster Es más Mucha gente Lo ha utilizado Para llegar a maestro Bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Barájate lo más lento posible Vamos acabando con nuestros rivales A desgaste Creo que es uno de los mazos Que crea Más frustración Y más desesperación En los enemigos Y es que se trata Precisamente de partidas lentas Porque hacemos caer A los rivales En nuestro juego Que es un juego muy lento Aguantar como buenamente podamos Ese early mid Y en el late Vamos dando la vuelta A las tornas Hasta hacernos con la partida Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Ruterra Y como siempre gente Espero vuestros comentarios ¿Dónde? Aquí abajo en la cajita De comentarios Evidentemente Donde podéis dejarme Sugerencias Peticiones Y por supuesto Que os ha parecido este mazo Si ya lo conocíais Si lo habíais jugado En la Closet Beta En la Open Beta Si lo habíais jugado Tras la expansión Y para todos aquellos Que lo estabais pidiendo Pues espero que hayáis disfrutado Del vídeo Ya sabéis que estáis invitados A seguirme en mi Twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Donde aparte de charlar en directo Pues podréis participar En esas expediciones Que hacemos entre toda la gente Que está conectada al stream Reviews de mazos Sorteos de cositas Muy interesantes Y más sorteos Que estoy pendiente de hacer gente Y por supuesto También os invito A que me sigáis en mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y Y dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!